Ella es Annelise Álvarez Alcalá de Aguilar, la esposa de Pepe Aguilar. Su rostro es muy conocido y el día de hoy les voy a platicar un poquito de ella. Bienvenidos a Mundo Easy Ceja porque cada cabeza es un mundo. Yo soy Easy Ceja y espero que en este mundo sí haya vida inteligente. Los fragmentos que les voy a leer son inspiración de Annelise Álvarez Alcalá de Aguilar, la esposa de Pepe Aguilar, madre de Annelise, Leonardo y Ángela. Esto es tomado de sus redes sociales, pero se nota que es una mujer llena de inspiración. Sobre ser madre, ella dice, Gracias por las enseñanzas y gracias por el orgullo que me hacen sentir todos los días. Amo ser su mamá. También en los cumpleaños de sus hijos ella se inspira mucho, como en el de su hija mayor ella escribió, Otra cosa que aprendemos juntas a celebrar en encierro y a vivir sin tantos accesorios. Felicidades hija querida, siempre lo mejor de la vida, una llena de sonrisas y metas cumplidas. Celebremos en esta nueva realidad temporal y después otra celebración de vida cuando afuera reaprendamos a vivir. Te adoro y adoro ser tu mamá por 22 años. Ya estoy aprendiendo. A su hijo, Leonardo, le escribió lo siguiente en su cumpleaños. Eres la mirada más profunda y el abrazo más fuerte. Gracias por llegar a mi vida, por el orgullo de ser tu mamá, por el privilegio de ser testigo de tu crecimiento. Ser mamá de un hombre como tú es el orgullo más grande. Mi caballero excepcional, feliz cumpleaños. La vida te espera llena de sorpresas. Disfruta del camino, las aduanas y todos los destinos siempre. Tu madre que te adora. Y en el cumpleaños de la más pequeña de la familia, Ángela, ella escribió, Por los sueños que tienes, los que cumples y los que inspiras. Es un privilegio acompañarte en esta vida. Gracias por llegar y llenar al mundo de sonrisas. La vida es mejor a través de tus ojos. Felicidades, hija adorada. 17, Ángela. Keep on dreaming, my love. Y por supuesto que ella le escribió a su suegra, Doña Flor Silvestre, de la cual hizo un documental. Su destino fue querer y su enseñanza también. Gracias por tanto amor, tanta belleza, tanta dulzura y el ejemplo. Dejó el ejemplo de ser voz matizada de la belleza de ser madre y esposa. Deja la alegría de presenciar belleza que piensa y habla, siente y comparte belleza y voz de mujer en el mundo y para el mundo. Y que, sin embargo, no deja que el mundo la aleje de su casa. La voy a extrañar mucho, querida Flor Silvestre. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Yo soy Easy Ceja y esto es Mundo Easy Ceja y cada cabeza es un mundo. Gracias por sus comentarios, suscripciones, dedito arriba, dedito abajo y hasta la próxima.